Seguimos acá, pajaritas en el alambre, ¿verdad? Estamos de regreso con esta información, que la verdad, mis respetos, porque no solamente se dicen boricuas de dientes para afuera, están haciendo algo por su gente, acudieron al llamado Ricky Martin, Bad Bunny, muchísimos famosos marcharon en las calles junto a miles de puertorriqueños en este paro nacional que exige la renuncia de su gobernador Ricardo Rosselló. No están dispuestos a ceder, son imágenes de verdad que los va a dejar muy conmóvidos. Ricky Martin, Bad Bunny, residente y muchos artistas puertorriqueños siguen manifestándose a favor de la isla, insistiendo con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, pues lo acusan por corrupción, malos manejos en su gestión, además de insultos hacia su pueblo. El día de ayer, se dio la segunda protesta masiva, donde miles de puertorriqueños salieron motivados a exigir sus derechos con mensajes contundentes, como el que dio Ricky Martin en sus redes sociales, luego de saber que el gobernador de su país no renunciará a su puesto. Y Carlos Rosselló, no solamente eres cínico, ya lo había dicho, también eres maquiavélico. Lo único que acabas de hacer con ese mensaje que acabas de dar es jugar con la salud mental de los puertorriqueños. Yo le exijo a los presidentes del Poder Legislativo de la isla que por favor empiecen el proceso de residenciamiento. Si él no se quiere ir, esa es la única opción que nosotros tenemos. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños. Artistas de la talla de Olga Tañón y Cani García acudieron al llamado y también estuvieron presentes en la manifestación. Aquí estamos, ya venimos con todo, con la gente buena de Puerto Rico, todos los artistas, deportistas, músicos, todos. Y aún estamos aquí, Cani, todo el mundo, Cani, gracias. Estamos aquí por lo de nosotros, por lo nuestro. La gran mayoría de la gente en Puerto Rico, incluyendo a los famosos, siguen pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló con el único fin de un mejor futuro para todos los habitantes de la isla. Yo quiero sentir el poder del pueblo, por favor, de todos los rincones de la isla, vengan y maniféstense con nosotros. Tienen que estar ahí, tienen que decir presente, se los ruego por favor, es parte del futuro de tus hijos, de los hijos de tus hijos, es lo que tenemos que hacer, Ricky, te tienes que guiar. Todos los días sale en el sol, Flayo Machuca. Ahí está Julián Gil, etnita Nazario, residente. Bad Bunny, de hecho, acaba de mencionar que se va a retirar de la música hasta que esto se solucione en Puerto Rico. Entonces, sí es de aplaudirse que están haciendo algo por su gente. Sin duda, porque Ricky Martin pues tiene una vida glamurosa, dinero, bienestar, ha hecho toda una gran carrera como cantante. Podría estar gozando de su vida y sus vacaciones, sus hijos y demás. Y esto muestra a un artista comprometido, que es activista, pero no le importa arriesgarse, porque al ponerte así te puedes poner en riesgo, porque es un personaje conocido y es contra el que se pueden ir, porque puede haber muchos manifestantes, pero Ricky Martin pues es una marca, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, qué bueno que sea tan comprometido con su gente. Hay pocos, ¿no? Muy pocos. Cada quien decide cómo manejar su carrera, pero hay pocos. Entre ellos, Ricky Martin, Alejandro Sanz y muchos que han, bueno, por España, pero me refiero a artistas comprometidos. Sí, 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 que se comprometen. Que no nada más están subiendo videos diciendo que apoyen, sino que realmente lo están haciendo. Lo que además aquí el tema es que Ricky Martin, el problema con Ricardo Rosselló es que se filtraron unos mensajes por medio de la aplicación Telegram con la gente de su gabinete, llamémoslo así, e incluso hablaban de Ricky Martin. O sea, había comentarios homofóbicos, independientemente de todo lo demás, de lo que se le acusa. O sea, sí fue en contra y directo de Ricky Martin también. Entonces, por eso y por muchas cosas más, están exigiendo la renuncia. El señor este Rosselló dice que no se va a ir, no se va a ir, no se va a ir. No se va a ir, así es. Entonces, a ver en qué para. Y fíjense, perdón, la gente está tan agradecida con todos los famosos que están acudiendo que nadie les está pidiendo fotos. Al contrario, están respetando que eso es una marcha, que eso es una exigencia para la renuncia de Ricardo Rosselló. Y nadie está de, ah, me regalas una foto o nadie. No, 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 están concentrados. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.